Confirmado, llega New York, el concierto más esperado, este 28 de abril del 2018 Prepárate para vivir el mejor reventón bailable Desde Perú, por primera vez, dos horas de show en vivo Charita Lisset Llanarico La soledad y la tristeza Charita Lisset Llanarico No tengo por qué escuchar de tus labios Charita Lisset Llanarico Me tira, que mi amor te desmestira Y desde Ecuador, Grupo Cailla Ay, me enamoré de un amor que no es mi alma Grupo Cailla Chucha, caracuete, cobalar, cari Grupo Cailla Con todas sus canciones La princesa Cañari Maripaucar Ay, me duele el corazón Maripaucar Maripaucar Ay, tú querías convencer a Maripa El genio de la música El Flaquito Nájera El Flaquito Nájera Ahora estoy solterito 624-835-2 No falte Te esperamos en el gran reventón bailable Este será un concierto que no se volverá a repetir Te lo trae M.A. Producciones El Flaquito Nájera El Flaquito Nájera El Flaquito Nájera